Bienvenidos a los 50 programas de Banfield TV Quiero saludar a Banfield TV por los 50 programas, desearles felicidades y que sea mucho gusto Hola a todos, bienvenidos a Banfield TV Bueno, este saludo es muy especial para la gente de Banfield TV por sus 50 programas Hola Banfileños, bienvenidos a los 50 programas de Banfield TV Seguramente la gente banfileña está contenta de poder ver un montón de cosas que transmiten ustedes y nosotros contentos de que por intermedio de ustedes la gente pueda ver lo que hacemos Los banfileños miramos Banfield TV Espero que sean muchos más, les deseo lo mejor, nos han entretenido y informado mucho, así que por muchos años más Bienvenidos a los 50 programas de Banfield TV Un gran abrazo para todos los que hacen Banfield TV Los felicito por el programa número 50 Ojalá sean muchísimos más y que lo disfruten todos los socios e hinchas de Banfield Hola amigos, hola amigas, bienvenidos a Banfield TV Sí, cumplimos nada más y nada menos que 50 programas en una semana muy especial porque el taladro lleva su quinta victoria consecutiva y ya todos esperamos por el clásico de este fin de semana ante Lanús Agradecemos a los jugadores, al entrenador Matías Almeida y al presidente Eduardo Espinoza que nos dejaron mensajes y participaron de la apertura de este programa número 50 Agradecer también a los banfileños que nos siguen semana a semana y a todos los que hacen posible la realización de este programa que apuesta a seguir creciendo En esta edición vamos a ver los mejores goles en los clásicos ante Lanús que se estuvo votando en la semana en las redes sociales oficiales del club y vamos a compartir un video especial palpitando el clásico Pero ahora nos metemos rápidamente con la previa del partido vamos a ver cómo se prepara el taladro préstenle mucha atención a las imágenes aéreas exclusivas del entrenamiento y lo escuchamos a una de las figuras del equipo, Nicolás Bertolo ¡Gracias por ver el video! Sabíamos que en algún momento la suerte iba a girar para nuestro lado obviamente no se trata de todo de suerte pero bueno, sabíamos que la idea siempre fue la misma la intención siempre fue la misma así que hoy como dijiste vos, estos cinco triunfos reflejan las ganas y el no bajar los brazos que pusimos siempre para bancar esta idea de juego que tenemos El último triunfo con Chicago quedó reflejado hasta el último minuto Sí, 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 bueno, por eso te digo quizás en ese partido se reflejó un poco más lo de la suerte que a veces se necesita porque quizás no jugamos tan bien como los anteriores cuando nos empataron tuvieron dos claras y en otro momento entraban y lo pudimos ganar sobre el final esos partidos antes los perdíamos así que estamos contentos por la racha y ojalá pueda seguir así Se viene el clásico el domingo ¿importa llegar de racha o poco importan estos clásicos? Es importante, es importante porque en lo anímico y en la confianza ayuda mucho pero bueno, sabemos lo que significa un clásico sabemos que es un partido aparte así que lo vamos a tomar como cual pero en nuestra cabeza lo único que está son los tres puntos así que vamos a ir con todo, con nuestra idea a dejar todo como si fuera la última jugada así que estamos metidos en eso y tranquilos Desde tu vuelta al club es uno de los partidos que más querés ganar Sí, sin duda, lo espero desde que llegué así que bueno, tuve la mala suerte de no poder ganar el semestre pasado me queda esa espina, quiero revancha así que voy a tratar de hacer lo mejor para conseguir el triunfo ¿Cuánto darías por un gol en el clásico? No, más que por un gol, daría cualquier cosa por los tres puntos el gol que lo haga cualquiera obviamente que sería lindo pero como te dije antes en mi cabeza solo están los tres puntos y no puedo pensar en otra cosa ¿Te acordás el gol que le metiste a Lanús en gancha de Lanús? Sí, cómo no me voy a acordar ese partido terminó uno a uno pero bueno, fue un lindo gol porque fue un gol de cabeza a Chiquito Bossio un arquero demasiado largo y entró pegado al palo así que ojalá pueda repetir Hace poco metiste uno muy parecido contra Huracán Sí, creo que igual el de Lanús fue de un poquito más de lejos y entrando como si fuera un gran cabeceador el de Huracán quizás fue un poco más fácil pero bueno, ojalá pueda repetir Ya están las ansias de entrar a la cancha a ver a toda la gente ¿Cómo te imaginás que va a estar? Sí, es difícil manejar la ansiedad cuando se trata de este partido pero bueno, nosotros tenemos que que tomarlo con tranquilidad todavía faltan unos días para trabajar estamos recuperando lo que nos tocó jugar del partido del lunes así que nada mentalidad ganadora seguir trabajando corrigiendo errores y bueno y a seguir con esta racha Además este último sábado Matías Almeida cumplió dos años como entrenador de Banfield y se lo agasajó con un brindis junto a la comisión directiva En las redes sociales los banfileños le expresaron todo su afecto al pelado Llega de racha Banfie con las cinco victorias consecutivas y acá estaremos todos los banfileños con nuestras camisetas para aportarle todo el color y la fiesta del clásico del sur En instantes vamos a ver el saludo muy especial que llegó desde el exterior pero como adelantamos en la presentación la gente estuvo votando en las redes sociales oficiales del club por los mejores goles ante Lanús y estas fueron las cinco conquistas más elegidas Atención que todos los que se sumaron al concurso están participando por entradas para ver a parientes el viernes 17 en Niceto Ahora sí lo vemos 22 del segundo tiempo ahora garrafa que se aviva en vía del centro solo Santiago Rodríguez que cabecea intenta sacar la hoja si es el gol de Banfield 1 a 0 para el taladro Luis Garisto inmutable y garrafa que da vueltas como una calecita ahí está el centro todo dormido los defensores de Lanús y Rodríguez que convierte el primer tanto del taladro con un festejo especial tapándose el ojo y usando un bastón 31 le roban la pelota Salcedo hay falta sobre el Vitti pero Valdasi dice siga siga le queda a Fernández que mete la diagonal perfecta para Silva y 1 a 1 está el partido conexión uruguaya en el equipo de Falcioni gran pase de Sebastián Fernández para Santiago Silva 1 a 1 y por supuesto a festejar los dos charrúas juntos con este topetazo Silva le gana Patinio Santana Facioli que no puede y por el quinto Banfield lo quiere Zitanichi va Zitanichi 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 ¡Gol! 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 ¡Gol de Banfield! Zitanichi el héroe la figura el indiscutido el gran actor de esta tarea protagónica del conjunto de Lyon ¡Gol! Ganaba Rodríguez ¡Gol! Pío vino para Rodríguez Banfield tiene el segundo de los sobrecolombiano ¡Golazo! ¡Gol! 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 ¡Golazo dolorazo del colombiano de Envigado para el triunfo del taladro ahora sí en el sur en el clásico 2 a 0 Rodríguez Recordá que podés seguir el día a día del mundo Banfield ingresando a las siguientes redes sociales oficiales de club que aparecen en pantalla ahora vamos a compartir la producción especial que realizamos para mostrar cómo vivimos los banfileños y los clásicos cómo los sentimos participaron deportistas del club ex jugadores y socios caracterizados que palpitan la gran fiesta de este domingo y la prueba de los clásicos son especiales por el sentimiento que tiene el hincha que el hincha pretende que lo juegue como lo jugarían ellos los clásicos se vienen de una manera especial no hay partido más lindo que jugar estos clásicos que se llaman de barrio y es como impagable no hay palabras para describir lo que viene de un clásico que se llaman 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 Los colores, la familia, el barrio, todo, o sea, jugar y ganar sería la teoría para nosotros. Para que ganen, vamos a ver. El domingo tenemos que estar todos, llenar el estadio como lo venimos haciendo, porque la verdad que la gente de Banfield ha acompañado muchísimo en buenos momentos y cuando el equipo no estuvo en buenos momentos, vimos mucha gente. Entonces tenemos que tener todo el estadio verde y blanco para que sientan ellos quienes son más grandes del sur. Más información, luis agregado, el barrio, el barrio, el barrio y el barrio. Más información, luis agregado, las cosas que entienden acerca del día de hoy. Más información, es muy útil y muy útil y Job, lo que estamos viendo es que todos modos no se ponen los testigos de la nación. y en cuanto con Darmi va a los penales y pierde por penales, pero ya con el punto mío, eso es todo el día de trabajar, eso se va a llevarle para mí. Mucha motivación, ganas, nervios, la calle es distinta, se me tira un aire así de mucha ansiedad, cuando le ponés al pecho un baladro, es un flujo que te llega al corazón. La gente está siempre más cuando es un partido de estas características, nosotros tenemos que tratar de ganarlo para que siga la paternidad. Vivir un clásico es un sueño de todo deportista, nosotros lo tomamos, ese partido obviamente como una final, como algo único, algo único que hay que disfrutarlo al máximo, no tenemos ninguna duda que cada uno de ustedes va a dejar todo por estos hermosos colores. Los nenes de las 30 ya viene el clásico, vamos a Estalar este domingo. El domingo hay que ganar el clásico porque es el partido que a cualquiera de nosotros tomamos el premio, nos gustaría jugar. Les ayudó mucho la suerte a los pobres de Banfi. ¡Gol! 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 Acá en los clásicos, se vive el instinto. ¡Vamos, Pablo! Hasta acá llegó este Banfield TV. Volvemos a agradecer a todos los que hicieron posible la realización de estos 50 programas y reiteramos que este domingo todos están lenchos para poner la tradicional fiesta que nos caracteriza en la tribuna. Agarramos las camisetas, las banderas, los gorritos y venimos en familia a disfrutar de un nuevo clásico del Sur en Paz como acostumbramos los banfileños. Ahora sí, llegó el momento de despedirnos con un saludo que nos llegó muy especial desde el exterior. Lo compartimos. ¡Hasta la próxima! Hola a la gente de Banfield TV. Quiero mandarles un gran abrazo. Mis felicitaciones por el programa número 50. Espero que sean muchos más. A toda la familia banfileña sabemos que se viene un partido importante este domingo para seguir con la racha de estos partidos. Es positiva que gracias a Dios está teniendo el taladro. Y bueno, ojalá que fiel a nuestra historia podamos llevarnos el triunfo como muchas veces y así la historia lo marca. Lo hemos hecho tanto de local como de visitante para nuestros hijos. Así que ojalá que todo salga bien. Les mando un gran abrazo. Nuevamente mis felicitaciones. Y que sigan los éxitos.